No creerás, Ingrid Coronado le fue infiel a Fernando del Solar con un conductor más joven. Se revela toda la verdad. ¿De qué Ingrid y yo tenemos una relación? Estas basadas en información que nosotros mismos somos los que hemos estado publicándolo a través de nuestras redes sociales. La conductora Ingrid Coronado se mantiene en el ojo del huracán y la polémica que vive día con día, pues tras la pérdida de la vida de su expareja y padre de sus hijos, Fernando del Solar, su nombre sigue retumbando en los medios de comunicación y dando mucho de qué hablar. Y es que haciendo un recuento de las parejas de Ingrid Coronado en las redes sociales, comenzaron a recordar justamente a Alfonso de Anda, el famoso conductor que contrató TV Azteca procedente de los Estados Unidos y quien aseguran fue la causa de la separación entre Coronado y Fernando del Solar. Recordemos que en el año 2015, Fernando del Solar le pidió el divorcio a Ingrid Coronado, pues al principio se rumoró que la también cantante de Garibaldi había tenido una ingratitud contra el argentino, quien precisamente padecía de una difícil enfermedad. Pero posteriormente, luego de tantos rumores, también se estuvo afirmando que Coronado lo había engañado con el conocido Poncho de Anda, quien en ese entonces, además, era compañero de la conductora y trabajaban juntos en Venga la Alegría. Creo que es muy injusto que estén haciendo una nota, porque además están haciendo rumores y notas. Alfonso de Anda, para quienes no lo conocen, es un famoso narrador y conductor de radio y televisión que justamente en el año 2014 regresó a México, después de haber pasado varios años en Estados Unidos en el programa Despierta América. Alguien que no da su nombre salga con información que evidentemente no tiene sustento alguno. Y en un inicio, su regreso a México se dio a conocer con bombos y platillos, pero con el paso de los meses comenzó a causar muchísima controversia, pues justamente mucho se decía que él tenía un amor a escondidas con Ingrid Coronado. Que respeten, que respeten que estoy pasando por un momento muy duro, un momento muy difícil, que mi familia está en un momento muy difícil. Y evidentemente los rumores provocaron que terminara una relación de muchos años con su novia en Estados Unidos y además aseguran que esta fue la razón principal para que Coronado dejara a Fernando del Solar. No tengo una relación amorosa con Poncho, sino no tengo una relación amorosa con nadie y así va a ser durante mucho tiempo. Sin embargo, lo cierto del caso es que al final nunca se supo la verdad y cada uno de ellos tomó su rumbo, aunque se dijo que Deanda realmente era un hombre muy celoso. Para ese entonces, Fernando del Solar ya había sido diagnosticado con su enfermedad y se había alejado por completo de la televisión, por lo que Ingrid era la persona que mantenía a su familia completamente sola. Y cabe mencionarse que los rumores sobre una posible separación entre los conductores también habían tomado fuerza, pero nada había sido confirmado aún. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.